La empresa Wireblack S.A. tiene como objetivo principal la comunicación dentro de Europa. Se está planteando la posibilidad de ampliar su objetivo a otros continentes y para ello tener la posibilidad de utilizar o no cables. La inversión inicial con cables es de 5.000 unidades monetarias y sin cables de 3.000. Y los flujos de caja esperados son, si la tasa de descuento se estima en un 8%, se pide el plazo de recuperación o payback, valor actual neto y qué proyecto se lleva a cabo y por qué. Bueno, vamos a poner aquí, con cable. Sin cable. Año 1, año 2, año 3, año 4, 3.000, 0, 2.000, 3.000. Y 1.000, 2.500 y 500. Dice que para el primero son 5.000 y para el otro son 3.000. Entonces, el payback era ir contando cuándo se recupera, ¿no? Este se recuperaría 5.000 menos 3.000, aquí te quedarían 2.000 por recuperar, aquí 2.000 y aquí 2.000 menos 2.000, 0. El payback sería 3, ¿no? ¿Sí? Y aquí son 3.000, 3.000 menos 1.000, quedarían 2.000, 2.000 menos 2.000, 0.000, aquí no hay que hacer cálculos de meses ni nada de eso. Y aquí sería 2.000, ¿eso es el payback? Entonces, ¿cómo es? Pero es que aquí no hay, porque queda justo, los 5.000 se recuperan justo aquí al final. Y los 3.000 aquí al final, ya está. Los ponen facilitos. Y ahora el bank... Era. Espérate. A ver si yo, sin saber lo que es, soy capaz de... Sería 5.000, ¿no? Menos... ¿O no era así? De aquí. ¿Era así o no? Menos... Menos... Y ahora era 2.000... Digo 3.000... Actualizado un año, ¿qué sería? Si dicen que es un... Un 8% partido 1,08 elevado a 1, ¿no? Menos... 2.000... Es más... Es más... No... Que va... Este es menos... Y los demás más, ¿no? Vale... 1,08 elevado a 3.000... Más 3.000... Partido... 1,08... Elevado a 4. A ver cuánto da. Es que la inversión inicial siempre es negativa. Pero aquí no viene negativa. Viene negativa. Viene positiva. No, esto es el TIR. Ah, vale... ¿Ve? Ahí está... Entonces esto está bien, sería menos 5.000 más 3.000 partido 1,08 más 2.000 partido 1,08 elevado a 3 más 3.000 dividido 1,08 elevado a 4, da 1.570,53. Y el van para el otro sería, menos 3.000 más 1.000 partido 1,08 elevado a 1. ¿Dónde? No, este año es 0. Estoy mayor pero no parece. 2.000 partido 1,08 elevado a 2 más 500 partido 1,08 elevado a 3. Más 500 partido 1,08 elevado a 4. 0,08 más 2.000 partido 1,08 al cuadrado más 500 dividido 1,08 elevado a 3 más 500 dividido 1,08 elevado a 4. Esto da 405. Entonces, ¿cuál de los dos elegiría? ¿Por qué? El que tiene más BAN, que tiene menos, BAN es el dinero que vas a ganar. ¿Vale? Entonces, yo elegiría este. ¿Por qué? Porque aunque se recupera un año después, se gana mucho más dinero. Eso ya depende del dinero cuando lo necesites. Si necesitas el dinero antes, elegirías este. Pero si puedes esperar, este es mejor.